Bueno, ¿qué tal estáis chicos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo del nuevo mapa de ExoZombies Estamos en Carrier y yo creo que todo el mundo ya teníais ganas de ver un gameplay normal Un gameplay donde no se enseñe un tutorial, donde no se enseñe cualquier pollada Y bueno, vengo a jugar una partidita normal, pero no estoy solo, estoy con Javi Que en primer lugar fue mi gran compañero de fatigas, donde veis todos los vídeos en cooperativo pues era con él Bastante paciencia tuvo, ¿qué pasa Javi? Ah, ¿qué? A jugar un ratillo A darle chicha Y luego está también Poche, que al final de la jornada pues vino a echarnos una mano para acabar con ese easter egg tan doloroso y tan asqueroso ¿Qué pasa Pochenauer? ¿Qué pasa? Eso lo digo yo Pues no pasa nada, aquí estamos de risas Vale, pues a ver, el objetivo va a ser llevar una ronda 20 más o menos, supongo que el vídeo lo partirá en dos cachetes Pero el objetivo es que veáis el mapa sin cortes, que entendáis cómo es, que pues eso, unas risicas nunca vienen mal Así que yo de momento activo esto Eh... ¿Tenéis algún tipo de estrategia, alguna idea? Esa, hijo puta Poche, a robar ya Pues a ver, cosas que os quería contar, aprovechando que puedo hablar por primera vez en no sé cuántos días con vosotros en plan relax El easter egg es la polla, el easter egg es la polla, las cosas como son Está bastante guay, el único problema es que había pasos que la gente nos explicaba bien y nos pegamos mucho tiempo para intentarnos descubrir Como el paso 3 de las granas de los cojones Y el Javi y yo pues nos explotaba la cabeza, me explotaba A ver, ya hacemos patas, si eso Voy a mil 300, ¿ahora por qué tiramos piños o qué? Aprovechando que no necesitamos las putas ranadas panas Puede abrir también Puede ser una buena opción Y en el otro lado está el poche ahí todo solo, tío No, yo aguanto aquí ahora Puntos Puntos Ahora Que no me da para nada, ¿verdad? A ver, puede llevar una piña por ahí Damn Reputa Puedes hacerlo Vale, perfecto Eh, me han dado una verga, si queréis tirar alguna piña Porque sea buen momento Joder, como que no se mueve, cabrón Tu poche sigues en el principio, ¿no? Ah, no, sí Vale, pues a ver, la zona de la caja siempre de primeras nos va a aparecer aquí, ¿vale? Entonces el camino que acabamos de hacer es la polla O sea, venir siempre aquí de primeras porque podéis meter las piñas y ya os hincháis a puntos, a saco Pero va a pillar además estudio Granada teletransportador Voy a probar una cosa que no había probado nunca Si tiene una piña azul cuando no está... Y la consigo meter Ah, mira, cae Qué guapo Gracioso, gracioso Vale, poche ¿Dónde está el último? Lo tienes tú por ahí Me imagino que sí Julay, que eres un Julay No, me estoy llevando yo todos juntos Joder, puta Claro, claro Llevo bajo de ronda Luego cuando toque... Cuando toque abrir puertas también serás tú el protagonista, ¿eh? Claro, claro Mira, aquí hay unas bombas que están como amarillas Y otras que están como blancas, tío Y todo el mundo rayado porque como en el mapa de Burger Town con el easter egg Había palancas de estas Todo el mundo impulsando las palancas, tío Madre mía, vaya rayada Y como hay pocas, pues claro Cávate Tapa pa petar Pero bueno, lo que os digo El objetivo es llegar a una rondita 20 más o menos Los tres, no sé cuánto tiempo nos va a llevar Pero bueno, más o menos cuando lleguemos Por esa cifra estaría guay en dejarlo Porque ya habréis visto todo Tío, el poche, o sea No puedes matar al cuchillo, cabrón Que vamos, estío Pero quieres dejar de matar con esa puta mierda, tío Está el poche, el hijo puta pillando todo No sé, espérate, que por intentármelo llevar a... No comence Este me lo llevo yo Cabrón A ver Eh... Pensar que no tenemos la obligación de hacer nada que tenga que ver con el easter egg O sea, podemos Piarnos el exotraje cuando salga del prepucio ¿Por dónde abrimos y eso? ¿Por el titán o...? El titán es tontería porque no lo puedes comprar si no llevas el exotraje No, ya, pero para ir a por el exotraje Claro, ¿por esta zona o por la otra? Yo iría por la de siempre, la verdad Por esta derecha El poche lo pilla en plan random Poche, ¿qué es lo que tienes detrás? Tía ¿Puedo lo pillo o lo pillo? No, no lo pillo, no lo pillo No, no lo pillo, no lo pillo Que divertidas para un buen play con ellas Vale Eh... Tío Eh... ¿Quién es el hombre... Viejo? El poche Poche Espérate Dejas a la Javi Deja... Verga Que sale otro, sale otro Si estabas dentro de la ronda 4, tío ¿Pero qué estáis haciendo con vosotras? ¡Estoy muerto! Estas pipas... Es que son de la polla, Plodio En serio, tío Para mí Y yo quito jodido de pasta, ¿sabes? Venid a mí Venid a mí A ver si puedo meter... Adentro Esto no sé por qué siempre da 100 o 200, toma por hablar 400, ¿por qué? Lo he visto una vez que de mil Hijo de puta Hola Tío, cómo se ha ido de rápido La perra Que podéis abrir y pillarnos ya... Vamos Que sois un poco... ¿Vale aquí? Que lleváis 2500 cada uno, cabrones Sí Pobre la cara No, espérate que... No, no, no Vaya pareja ¿Vosotros sabéis lo que es aguantar a esta gente tanto tiempo, tío? ¿Qué es tan mal de la cabeza? No, no, no No te cortes Se roban los zombies Tengo que decir que siempre que hemos ido a hacer el easter egg Hemos jugado en plan súper serio O sea, esta es la primera partida que creo que jugamos en plan risas Vaya En plan zombie, ¿sabes? Pues de verdad, ¿vale? Yo ya estaba hasta la polla, tenía un montón de ganas de... Relax Hostia, que la va a zoma, veo A ver... Pues yo creo que van a mejorar todo lo que puedan las pipas, ¿eh? Las pipas tienen una animación súper guapa, tío Una vez que apuñalas Guarro 880 Eh... Estoy pensando... Me parecias un zombie, tío, te lo juro Dame loco ¿Dónde están? Vale, aprendí la pasada Es que, a ver... Si os sorprende que diga dónde están cuando estamos pasando de ronda Es porque no tengo el sonido del juego puesto ahora Luego en el gameplay lo estaréis escuchando perfectamente, pero bueno Para que no se escuche doble, una cosa muy rara que me pasa cuando grabo un cooperativo A ver, me voy a pillar la sangre de... De zombie Algo que creo que en este mapa sí que es así es que en todas las rondas 5 te vienen perros En todas Por lo menos en las que he jugado yo 100 créditos Vienen aquí Yo me estoy hinchando, sinceramente Vale, perfecto Voy a ir pillando... Las cajitas Creo que hay por todos lados, macho Y tengo otra Y estas cajas de vez en cuando se buggean Está hecha aposta, no es que sea un bug el juego Y te sueltan un montón de pasta Pero es que un montón es un puto montón A ver... Para ir al titán Creo que ahora sí que nos va a salir más worth abrir por este lado El único problema es que cuando vengan los pestosos Si vamos a estar jugando en la zona de cargo Va a ser una estupidez Así que creo que... Tío, vámonos para allá a tomar por culo Dos mil y mil ciento veinte O sea, mil doscientos cincuenta la otra Que habrá uno esto de aquí ¡Vamos! Es que al poche decir que vaya a abrir una puerta en esta ronda es un poco imposible ¡Eh! Déjamela a mí, déjamela a mí ¡Coño! Están dando flashes, tío Es activo, ¿eh? Sí, tío, pero... O sea, eso que me han tirado ha sido un flash de ellos ¡Que me matan, que me matan! Es mil cincuenta Espera, espera, espera ¡Tú! Ha sido una opción que lo pillaras tú No, lo tenía que haber pillado el poche Ya se abrió la puerta y ya llevamos todos el titán ¿Pero que no puedo abrir ya? Sí, por poder poder O sea, por mi... ¿No abro ya? Sí Lo hago si eso No me hace falta el titán Yo con la caja me apaño, ¿no? No, no he llegado, tío No, no he llegado, tío Vale, no tengo pasta ya, para el titán GG 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 Mariano, todas mi vida esto La raya que tengo tú de camino Ya he ido corriendo a activarla por los cien puntos toroñosos, ¿no? Falta de cien de esto de... Tío joven puta, tío Puto poche Vale, perfecto Aquí están estos otros dos Como que se pegan por la espalda, ¿no? Se pispan, ¿eh? Alguno más tiene que venir por aquí Tan 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 nan nan... Pues no Bueno, vamos a ello, va ¡Dios! Tira de caja, me compraré todas las bebidas Eso va a ser mi objetivo Y me va a mejorar un poco la pipa Es que limpia, o sea, no me dejan nada A ver poche, esta es mi zona, ¿vale? Esta he previo de entrar Igual que yo no voy a entrar para allá No, no, poche, vete para allá Mira lo que hijo de puta, tío No, no, que no pase, ¿no? Es un poco guarro No, 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 no Pero bueno ¡Eh! No lo he matado yo, ¿eh? ¿Os lo estáis poniendo de acuerdo o qué? Hijos de puta ¡Ah! Perfecto La van casi Vale, me acabo de hinchar un poquitín, compañeros Espérate que aún me hincho un poquito más Vale Bien El problema ha sido bastante guarro Tiro de caja, me pillo bebida ¿Qué hago? Yo me voy a poner titán Necesito más munición Yo creo que me va a pillar la nueva bebida Creo que va a ser la mejor Así que abrimos puente Z Llevamos esto 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 Y esto de por acá Y bebida nueva Ay, pues no lo sé, pero decirme algo ¿Son pestosos o dos? No, no, son normales Vale Me puedo hinchar hasta en esta ronda, tío Es un tiro de pipa y una puñala Una puñala, trapera O sea, hay que pagárselo Vale Vale ¿Qué más bebidas me podría pillar? El Q&R va ahí Pero que haga falta en esta partida, ¿no? ¿Qué te ha hecho? ¿Cuál? Es que tienes la derecha ahí Pero es que me parece que no es necesario, tío Casi prefiero press, tío ¡Eh! ¡Uni! Para acabar Yo me quedo sin balas con la IMR ¿Tenéis miedo de arma? No ¿Y por qué se iban los zombies a por vosotros? Pero he estado tirando granadas, tío Pero da igual, o sea, aunque le tires piñas O sea, no lo entiendes Parece que en este juego si le dispara a un zombi Como que va a por fin Sí Es como que no hubiera colores y que te los atrae el que Que les dispara, no sé, se ha borrado Eh... Estrella Esta mierda está sobrecargada Ok, explosivo Vale Pues yo creo que me va a comprar algo No sé el qué 3.010 ¿Qué te va a ir? Va a ser la mejor opción Uh, un anonjambre Mirad vos como que va en la caja, eh Prepararos Voy a mejorarme esta pocha ¿Qué dices? No sé si se le ha caído o qué ha pasado No, 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 no Estoy aquí, estoy aquí Le petaré a verlo Hostia, esto sigue matando así, chaval No me lo creo ¿Esto cuánto costaba? Me atrepa acá Vale, perfecto Es finito Uh, venga Da más Hace el daño Pan 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 Que emoción Uh, gracias Para con la azúbala ahí La azúbala Tiene que bombar ahora Joder 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 1x2 Tío Tío, en serio O sea, ¿por qué hacéis esto? Os cargáis vuestros zombies y después me quitáis los míos Que no lo entiendo Sois muy guarros Te los traes para esta zona y me pienso que te van a matar Claro, claro, claro No te preocupes tú, yo me apaño, yo me apaño Si me matan, reviréme Vale Perfecto El mapa es bastante fácil, eh A pesar de que mucha gente dijera No, es que como han puesto un lore O del que llega a la ronda 30 Es el puto amo Le dan 50 gs Ni hostias En 3 player Hacerte una ronda 30 Prácticamente sin problemas Es porque el mapa es relativamente sencillo Y además si tienes a Poche ayudándote Con una de sus estrategias bestiales Y es la polla del todo ¡Eh! Viene, sí Salud ¿Has palpitar o qué? ¿Dónde se va el Poche? No puede ser Tú salte de ahí, hijo de puta Salte de ahí, coge como nosotros Ahora os llevo a toda... Hostia, me apres, tío Claro Qué vida me va a faltar, cabrón Coche, salte de ahí Salte de ahí ¿Como que no estoy ahí? Mira, pero si ya tiene un nano enjambre allí todo A ver, para que no lo sepáis... ¡Hala! Me han envenenado, tío Que no los oigo Vale, voy para allá Para la desintoxicación Dos mil setenta Creo que voy a hacer la locura de comprarme esto Y después apañarme Sí, bueno, opción Doscientos... ¿Alguno más intoxicado? No Vale, es que os peten Guau, vaya headshot Pues me lo pago para mí, eh Que os peten Sí, pero si tenemos aquí al lado la enfermería ¿La habéis abierto? Por la zona de abajo Si la has abierto tú Por la zona de abajo, no ¿No? No No Yo no lo he abierto Yo no lo he abierto Lo he abierto Lo he abierto La batería, creo que se llama Hostia, Diego ¿Por qué me está disparando? No sé que no me ha encantado, tío ¡Dame mía! ¿Quién ha tirado el drone este? Todo random Se está poniendo todo fino, eh Me está echando puntos Ya ves Está perfecto ¿Cuántos quedan? La última que ponga Ahí lo tienen Hola, buenas Zombie Vale Ahora sí 710 Yo llevo 5 bebidas, tío ¿Cuál es la que me queda? Por la de golpe De golpe, exo ¿Cuánto cuesta? 2000, verga Bueno, veis que se sube rápido aún haciendo el cabrón, eh Se sube rápido aún haciendo el cabrón A ver si esto no funciona Hostia Eh, bomba detectada Vamos Pues... tenéis que ir por el hangar, eh Por arriba Ah, además Sí, sí, sí Que la parte de abajo está chapada Ah, vale Casi que mejor en verdad Vale, no os preocupéis, chavales Hombre, si me quitas a este... Guau Espérate, espérate Lo activo yo, lo activo yo No, déjamela, déjamela aquí, porfa Madre mía, tío, lo que estoy sufriendo, madera Dios ¿Escucháis eso? ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, vay al lado mío! ¡Titanicen la po! De la sal de basil to play Madre de Dios, chaval Eso es la lavadora, gente O sea, como... Increíble Increíble esa lavadora Javi No sé por qué me da que estos dos me están liando alguna por ahí Huele muy raro El Javi ven aquí y mira lo que he hecho No lo sé Estoy preparando Para liarla Bueno, un poquito Mira que llevo Ya llevo la especial No, no, mira A ver, que yo también lo quiero ver Aquí, coño Aquí Ah, la acabo ¿Ves? ¿Ves la AK? Yo me acabo de comprar una ventaja nueva No, ahora yo me he inventado otra ¿Y qué te da, se supone? Esa ventaja nueva ¿Llevas tres armas? A ver No te creo Sí, mira la escopeta Sí Plata ¿Cómo lo has hecho? La AK En primicia ¿Cómo lo has hecho? Hijo de puta, ¿por qué no me has contado esto? O sea, llevo un día entero con él Sabe cómo tener tres armas y no me lo cuenta ¿Cómo lo has hecho? Tienes que comprar rápido de la pared cuando desactivas la bomba Ah, amigo Porque llevas la bomba en la mano, ¿verdad? Claro ¿Y te cuenta como un arma la bomba? Sí ¿Luego la AK esa te la puedes cambiar por otra? Creo que sí Ahora te lo digo Mejorando la pipa del principio, la ALDA, es esta Eso es mazofia mejoradísimo, ¿eh? Si digo, la verdad, nunca la he probado a level 20 Igual nos llevamos la gran sorpresa del mundo, ¿sabes? Ah, no sé, al 4 no matas Acabo de quedar sin balas Y además un poco apurado Tío, no sé si merece la pena que me gaste toda mi pasta En mejorar esta puta mierda, ¿eh? Yo no he mejorado y todavía la mata a esto, ¿eh? Sí, esa mata Vamos a robar la AK Bueno, se prepara esto y a tomar por el culo Español o por ahí Hay que pillar a los jefes esos de los sentinets El... Oh, man Vamos Vamos ¿Qué multiplicador? Tío, necesito un arma Vamos a dar Eh, Muni Oh, pilla la piedra Pilla la, cabrón Compadre Perfecto Por cierto, os quería comentar algo Me estoy aficionando un poco al multijugador Desde que me junto con el Javi a jugar al multi Que él se le da bastante guay Últimamente el poche se está animando también a viciar con nosotros Pues me estoy viciando, las cosas como son Así que no os sorprendáis muchísimo si de repente un día os subo un vídeo de multijugador Avisados estáis Póker en multi Soy el puto amo, ¿eh? Que os lo digan Ayer me saqué una DNA ¿De qué queréis? A ver, lo malo que eres, cabrón Pues hay youtubers que no tienen DNA ¿Sabes? Y que se dedican a multi Los pargueras Nada, broma, ¿eh? Que después me lo pedís Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí esta primera parte Habrá una segunda, evidentemente Así que nos vemos mañana O en un rato, ¿quién sabe? Con la parte de dos Javi, poche Adiós Adiós